Three from Hell, la última película de Rob Zombie, este músico, pintor, cineasta, bueno, un icono de la cultura pop en sí, ¿no? Bueno, pues nos llega con esta tercera entrega de su, ya, supongo que la cerrará aquí, la trilogía de esta familia de perturbados, psicóticos, asesinos y, yo que sé, todo lo que se nos pueda ocurrir de adjetivos que implique una personalidad, bueno, no sé si los conocéis o no, Pero vamos, unos quijos de puta, que empezó con La Casa de los Mil Cadáveres, en 2002, continuó con su secuela, Los Renegados del Diablo, que me parece una película muy diferente, es una de la otra En su, no sé, así, así, ahora, estoy colocando La primera a mí no me hizo mucha gracia, pero bueno, sí, tiraba de, pues, todos esos homenajes al cine de los 70, la explotación, etcétera, el gore y los monstruos Bueno, el mal rollo, sobre todo, ¿no? La película atmosférica Pero la segunda, Los Renegados del Diablo, para mí hizo una de las mejores películas de, voy a poner una fecha así por poner, venga, del 2000 Del 2000, del 2000 a ahora, una de las mejores películas del género es Los Renegados del Diablo, para mí Me acuerdo que en su día yo la vi y flipé, y dije yo, esto es lo que quiere hacer Tarantino y no le sale A pesar de que Tarantino es el mejor cineasta, hablando a niveles, en aspectos técnicos, artísticos y tal Como una destreza del lenguaje narrativo audiovisual Pero lo que saca de dentro este cabrón, y te lo planta ahí, pa, hablan de la violencia Tarantino, es que Tarantino es muy violento, sí, es muy violento para el mainstream Es muy violento para las señoras que se confunden y van a ver una película de Tarantino y flipan Pero para un aficionado al cine de género, Tarantino es una nenaza ¿No? Es que, que violencia tiene Tarantino, que... Tiene violencia de cómic, de TVO, no es lo mismo ver una película de Scorsese, como se cargan a un pavo Que ver a Tarantino Tarantino es como Peter Jackson, te hace de reír ¿No? Es una estética comiquera, es... Ese rollito, ¿no? Pero no te coge dentro y dices, hostia, lo que estoy viendo, lo que está pasando aquí, ¿no? Como pasa con Scorsese Tú ves a... En cualquier peli de Scorsese, una escena de violencia, es hostia Pues este hijo de puta, el zombie Tiene eso Lo que pasa es que le comparo con Tarantino porque los dos Como que mueven de fuentes similares Se retrotraen a los años 70, años 80 Películas de culto, explotación Y lo meten ahí en la batidora, le dan su sello personal Que ambos tienen, cada uno el suyo Y sale la peli, ¿no? Pero los renegados del diablo es... La hostia Y bueno, parecía que esa película había concluido Que no iba a haber ninguna secuela Pero la secuela llegó Diez años más tarde, más de diez años más tarde Han pasado más de diez años ya Y bueno, pues resucita, ¿no? Por decir algo, o sea, la franquicia la reviva Y bueno, ¿qué coño? Ya los personajes, ¿no? De algún modo Da una buena explicación de guión Bueno, sí, es buena Yo me la he creído A mí me la ha colado Y nada, pues... Ahí les tenemos de nuevo con aventurinas En las andanzas de ellos ¿Qué...? ¿Qué pasa con esta película? Esta tercera parte Thrift on Hell A ver, vamos a partir de la base de que... Voy a hablar de lo que opino yo de Ro Zombie Para mí es un cineasta irregular Es buen cineasta, pero... Tiene una carrera como... Una buena, una mala Una buena, una mala Tampoco mala, ¿no? Pero... La Casa de los Mil Calabres A mí es una peli que no me... Luego da y saca esta ¡Bum! Y dices, joder Peliculón que se ha cascado el cabrón ¿Qué más tiene? Las de Halloween De Halloween La primera es cojonuda Y la segunda no tanto Tiene cosas muy buenas Brutales Pero no es tan buena La primera es genial La primera es una pasada Joder, ¿qué pasa aquí con este...? Eh... Sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Está? ¿Qué más tiene? Eh... The Lords of Salem A mí esa peli Reconozco que está muy bien Pero no me gustó Me aburrió No me llenaba Visualmente es una pasada Atmosféricamente Es una maravilla Pero no me... No Luego tiene el 39 Que es posiblemente Su peor película Prometía Pero nada No Lo mismo Tiene alguna cosa interesante Tiene alguna solución estética buena Tiene intenciones cojonudas Pero la peli No... No vale mucho Y ahora saca Three from Hell Y voy a comentar que La mayoría de la gente Que he leído Escuchado Y me voy a referir A sus fans A los que le consideraban Un intocable Han criticado la película Han hablado mal de ella Cosa que no entiendo O sea Hay gente que Los fans de John Carpenter Ah John Carpenter John Carpenter Tiene unas cagadas de la hostia O sea Obvio ¿no? Todos No hay nadie intocable No hay el cineasta perfecto John Ford John Ford Hitchcock Los clásicos Para decir Por decir algo ahí Como que Chaplin Vamos a ver Yo que sé A mí me encanta George Romero George Romero Tiene cosas que cojean Y hay que reconocerlo Nos tiene que cegar La pasión Podemos admitirlo No pasa nada Bueno pues A mí me ha llamado la atención Que esa gente Tan radical Que son Ultra fans A ciegas Han osado a tocar A un intocable Como Rob Zombie Que para ellos era un intocable Y han dicho que esta película no ¿Y por qué me extraña? Porque la película A mí me ha parecido una pasada Una película cargada de violencia Con el desarrollo De los personajes Que ya conocemos Han añadido uno nuevo Porque ya sabéis que Sid High El pobre El Capitán Spaulding Este Que se maquillaba payaso Pues Murió Y estaba muy enfermo O algo así Debía ser Entonces grabaron unas escenas Para la película Para sacar al inicio Aparece Algo muy breve Y te explican Por qué no está Ahí Y está muy bien Está muy bien la explicación Entonces a cambio Aparece un hermanastro De Pues de estos dos Bill Mosley Este El que hace de Otis Y de la chica ¿No? La loca esta Que está interpretada Por Ser Inmun Zombie La La esposísima Del señor Rob El director Y nada Aquí tenemos A este nuevo personaje Le llaman algo así Como Wolf Algo así Porque aúlla Hace gilipollas Que este es el Este es uno de los que Salió en la película anterior En 39 Entonces Le envió gustar a Rob Zombie Y bueno Pues le envió un papel Y que lo hace de puta madre La verdad que Vuelve a haber un trío De psicópatas Sin Vamos Sin miramientos Muy bien llevada La película Como cada uno Está en un Porque bueno Parten de la base De que Están en la cárcel Y como escapan De la cara O sea es que Es cojonuda Es que la película Es cojonuda De verdad Media película Se basa En las fechorías De ellos En como intentan Huir de la policía Esconderse Y por el camino Pues bueno Van haciendo el hijo puta De nuevo Van pues eso Matando Inocentes Así Muy aleatorio Muy y tal Pues en su línea Y la segunda mitad De la película Huyen a México Y están en un pueblecito En México Y que pasa Que alguien Les reconoce Y que ha pasado Que Os acordáis De Danny Trejo Pues sale Tiene un pequeño papel En la película Y Otis Se le carga Así Se le carga Entonces Alguien reconoce En México Al que no sepa Quien es Danny Trejo Pues el Famosísimo Machete ¿Vale? O sea En muchas películas Como Berta hasta amanecer Etcétera ¿No? Pues Entonces va a haber Un tiroteo Y una masacre En México Que es la hostia El final O sea Es brutal Es que no No os puedo contar La película Porque esta review O sea Es mi opinión No quiero contaros la peli Y quiero que la veáis Quiero que la veáis Y decidáis Si os mola o no Opinéis por vosotros mismos ¿Qué pasa? También aparece un enano Por ahí Que también debe ser El que salió En la película De 39 O sea Rob Zombie Como que Recicla su Su propio universo O sea Él tiene Se construido Ya no solo A nivel Discursivo ¿No? Sino también de producción ¿No? Él se rodea De su peña De quien se puede confiar Y esto es cine de autor Chavales Esto es cine de autor Bueno Del bueno Bueno pues nada Está en México Y lo que pasa en México Se queda en México No os digo más Que tienen problemas Con unos narcos Unos narcos muy chungos Y que parece que Son tres tíos Tres tíos Ahí Contra no sé Contra un pueblo O sea Es que Y dices ¿Y cómo salen de esta? Y te lo crees O sea Es que cuela Está hecha de puta madre Se convierte en una especie De espagueti western Ahí De repente Algo así ¿No? Hay tiroteos Ahí el poblado Recuerda Hay pasajes musicales Que recuerdan a Neo Morricone ¿Qué queréis que os diga? Tarantino Ahí digo Perdón Jeje No lo he hecho adrede Pero bueno Como digo Beben de las mismas fuentes O sea Es obvio que estén ahí No creo que Rob Zombie Quiera copiar a Tarantino Ni mucho menos Pero bueno Y en esta otra película Al igual que en Los renegados del diablo Vuelvo a decir Esto es lo que quiere hacer Tarantino Y no le sale No Fuera coñas Tarantino Es un gran director Tenéis una review aquí Que he hecho de las nueve veces en Hollywood Que es una de las que más me gustan de él A mí Yo no soy un gran fan de Tarantino No soy un pajero de esos Que le siguen ahí Oh Tarantino Me voy a poner el póster de Full Vision Me voy a arrodillar Y me la voy a cascar Mirando ahí el póster de No porque salga Es que Mazurman me pone cachondo No 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 Es porque pone Tarantino Dirigido por Quentin Tarantino Paul Fiction Me pone cachondo Eso no 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 Digo porque Es gente así ¿No? Yo no Pero reconozco que es un grandísimo director De hecho es superior a Rob Zombie Hablando de A niveles académicos Es un tío que calcula mucho mejor ¿No? Y dé súper claro lo que va a hacer Y lo plasma ahí Pero Rob Zombie en cambio A mí me parece un cineasta más visceral No menos artista que Tarantino Incluso podría decir que hasta más Pero vale No voy a entrar ahí Si queréis podemos debatir en los comentarios ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues para buscar un poco de polémica ¿No? Por sacar ahí Rob Zombie versus Quentin Tarantino Estaría bien una pelea de los dos Bueno Pues Aquí está Aquí está Three from Hell Yo Esta es mi opinión A mí me ha gustado He visto un mogollón de críticas He leído gente He escuchado colegas Y tal Que no les ha gustado nada En Sitges la pusieron a caldo También Yo me he quedado flipado Y el caro es que casi nadie habla de ella O sea a nivel general Como os he hablado de otras pelis y tal Pero bueno pues ahí está Os animo a que os suscribáis Porque voy a subir unas reviews en breve Muy interesantes O estar al loro Porque voy a subir unas cosas guapas Darle la campanita esa Comentar Recomendar a vuestros colegas Porque así pues me motivo Estoy viendo que está subiendo suscriptores el canal Y tal Y está interactuando más la gente Desde la Costa Gallega por ejemplo O sea Hay muchos comentarios Así que animaros Porque esto es para que comentemos Para que debatamos de cine Para que intercambiemos opiniones Así que eso Lo dicho Suscribíos Recomendar el vídeo Darle like O decirme Cosas para mejorar O películas a comentar Etcétera Etcétera Y comentarme que opináis de la película también Que es que a veces Claro Siento que estoy hablando solo Porque estoy hablando solo Estoy mirando aquí al objetivo De la cámara Pero bueno Luego Con el objetivo No el objetivo No el objetivo de la cámara Sino con Con el objetivo de Que comentéis De hacer un feedback Y tal Bla 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!